Hola amigos, estamos hoy en la residencia Colise Bilbao, donde nuestros amigos de Colise nos han invitado a ver esta nueva residencia que se inauguró en 2021. Esta residencia tiene 138 plazas y tiene en proporción un 60% de habitaciones dobles y un 40% individuales. El grupo Colise nos ha contado que es un grupo que apuesta mucho y muy fuerte por la digitalización en diferentes procesos del día a día, tanto en residentes como en trabajadores. Y esta apuesta es la que quieren continuar en el futuro. Aquí estamos viendo una habitación. Como decíamos, tienen dobles individuales, todas con baño. Y además también incorporan, o la gran mayoría incorporan Alexa, para que los residentes puedan comunicarse. Tienen también, encima de la pantalla de Alexa, también una pantalla para registrar diferentes ítems del día a día de la persona, cuando se levanta, vestirse y otras características del día a día. Y en general están apostando muy fuerte por la tecnología en el grupo Colise. Por último vemos aquí el baño. Ahora también nos van a enseñar cómo funciona el sistema de chipeado de ropa, para que ninguna prenda cabe en un lugar que no le corresponde. Empezamos la demostración. Gracias. Gracias. Y cuando hay una prenda que no corresponde, te avisa de que está en un armario que no tocaría, ¿verdad? Eso es. Como estamos viendo, muchas plantas están muy personalizadas. También todas las puertas tienen algún motivo para que sea, como digo, cada planta única. Vemos diferentes además tipos de puertas. Además, también le han puesto nombre de calles de la zona a muchos de los pasillos, para que la gente se sienta más identificada en la zona que está. A ver, el mármol, ¿cómo es el mármol? ¿Es blando o es cálido? Ninguna de las dos, ¿verdad? ¿Es duro o es roboso? Duro. 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 Gracias.